Una reciente encuesta de Funides revela afectaciones en el estado emocional de la ciudadanía nicaragüense tras la crisis sociopolítica que afecta a nuestro país. Este estudio fue realizado por Funides en conjunto con Mujeres de Liderazgo y básicamente los principales hallazgos tienen que ver con el hecho de que las y los nicaragüenses a raíz de la crisis del 2018 y sobre todo de la incidencia de la violencia pues están presentando una serie de padecimientos socioemocionales especialmente depresión, ansiedad, falta de apetito, angustia, trastornos del sueño, ese tipo de cosas. La metodología que utilizamos está en base a una encuesta con representatividad nacional fueron mil ocho encuestados y encuestadas, más de la mitad son mujeres y casi la mitad son jóvenes, entre 16 y 29 años. Recomiendan atención especializada para evitar daños en el desarrollo social y profesional de los nicaragüenses. Te puedo decir que hay un ambiente muy problemático en términos de salud mental y salud pública. Entonces sí, yo creo que esta ola de suicidios está definitivamente enviando la señal de que se necesita hacer algo. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué recomendaciones a raíz de todos estos datos que se han recopilado? Bueno, sobre todo seguir estudiando la situación desde el punto de vista de lo que nos compete, continuar ahondando en la problemática, entender más a profundidad esas causas, incluso ahondar en otras metodologías más cualitativas para entender también la historia de vida de estas personas y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque no es solamente personas, digamos, que directamente vivieron la violencia, sino lo que estamos viendo es que todo el país está enfrentando una serie de afectaciones y de desafíos en términos socioemocionales. ¿Esto disminuye las capacidades de las personas en cuanto a su desarrollo profesional, emocional? Bueno, definitivamente es una limitación muy grande porque efectivamente son padecimientos que afectan la vida y afectan, digamos, de manera integral a la persona y también a la sociedad en ese sentido. Entonces sí es un problema a nivel individual, colectivo y de país. Marcos Medina, Noticias 12.